¡Bienvenido chavales! ¡Sacanamelo y estamos en Rainbow Six Siege! Y por fin tenemos todo oficialmente, ¿vale? En este caso vamos a ver todo el tema del armamento, tanto de Kali como de Wamai Vaya nombres que me llevan, seguramente más de una vez lo diré mal Y en vez de decir Wamai le diré Wakai o Kawai, alguna de las dos Pero bueno, tenemos ambos armamentos, tenemos ambos operadores con todo en sí, ¿vale? Este va a ser el primer vídeo de muchos, es que si quedas de ya, dadle un buen like Porque hoy van a venir bastantes vídeos Tengo que decir que estoy grabando esto a las 8 y media de la mañana, ¿vale? Porque todo esto ha sido oficialmente lanzado a las 8 de la mañana Porque han hecho las finales en Japón y había que adaptarse a su horario Total, las 8 de la mañana, desde ya, un buen like Y en fin, vamos a darle cañita Así que si tengo algún fallo, alguna ida de olla o lo que sea, es algo más que normal, ¿vale? Tampoco dormí mucho, pero bueno, vamos a lo que vamos Tenemos como vídeo de fondo a Kali, esta atacante de la India Que en este caso tiene un pedazo de francotirador El francotirador, os digo desde ya, me parece una pasada Es un francotirador, es un personaje Es un arma de cerrojo, es decir, que dispara tiro a tiro ¿Qué pasa? De cuello para abajo, con que te dé un solo disparo, te tira directamente al suelo Es decir, te deja injure con un solo disparo Obviamente, de cuello para arriba es headshot, por tanto es cabeza y es muerte actualmente ¿Qué pasa? Es un personaje que tiene... Vamos a ver justo por aquí Este arma tiene dos municiones, ¿vale? Vamos a ver que tiene una que es la normal Que es la que he dicho que de... bueno, es para antipersona, por así decirlo Aunque atraviesa varias paredes normales Así porque existe un solo disparo También, obviamente, puede incluso matar a tres personas en fila Si le pegamos en la cabeza, las atraviesa todas, ¿vale? O sea, con un solo disparo puedes matar hasta tres Si vienen los combazos con este arma, sinceramente Y bueno, esa es la munición normal La otra munición, como ya hemos dicho, era la explosiva Una munición que es una especie de Ivana Maverick Termite ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una... es un arma que tira un proyectil En total tiene tres proyectiles, ¿vale? Vamos a verlo ahora justo por aquí En total tiene tres proyectiles Que en este caso lo que hace es Meterse en una pared reforzada Y abrir un pequeño agujerito No es muy grande Puede ser del tamaño de una cabeza más o menos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Puede abrir refuerzos aunque estén electrificados, ¿vale? Es lo bueno e interesante de este arma ¿Vale? Que está bastante guay Vemos por aquí que es un blindaje 2 Bi velocidad de 2 Y en este caso es un personaje, según han dicho Como vamos a ver ahora, su armamento Hecho para el apoyo, para el soporte Para ser un support No está dicho para ir rusheando Y meter mochazos y... Bueno, mochazos no Y meter snipazos, ¿vale? Por lo dicho, es un personaje... Sí, es un personaje en mitad, mitad, ¿vale? En blindaje medio Y oye, te pega un snipazo Pero es bastante lento de recargar Más tarde veréis más vídeos Acerca de los gameplays de ella Y de... De Kawaii o Magui Joder, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya One My Ese One My No me acuerdo ya ni cómo se llamaba Me cago la leche Pero bueno, como veis Tiene bastante... Un armamento bastante interesante Como veis Tenemos este rifle llamado CSR-RX300 Que es este rifle de gran potencia Como he dicho, es un rifle de cerrojo Esperaros al siguiente vídeo Que estará en una media hora Una hora en el canal Así que estaros muy, muy atentos Hoy activáis la campanita sí o sí Como veis, solamente tiene un arma principal Que es ese rifle de francotirador Luego tiene una C-75 de secundaria ¿Vale? Que esto es lo que ya nos esperábamos Y lo que ya dijimos Si tenemos un arma tan lenta en este sentido Tendrás que meterle sí o sí Una... Una SMG de secundaria Pues solamente le ha puesto una C-Z Una C-75 Como queráis llamarla También le han puesto la P-226 Que es la pistola de los SAS ¿Vale? Una pistola normal y corriente Es un arma bastante buena Pero bueno, teniendo una C-Z ¿Vale? Mola bastante más Dispositivos Tanto cargas de demolición Como Claymore ¿Por qué? No quieren meterle una cegadora Ni nada de esto Porque lo he dicho No quieren hacer un personaje Fraga No quieren hacer un personaje Que vaya en cabeza Sino que quieren que sea un personaje De cobertura Personaje para cubrir posiciones Rotaciones, etc, etc Nada de como veíamos en los años Catapum ¿Vale? A ese Glass, por ejemplo Que mataba de un tiro Y lo veíamos rushear él solo ¿Vale? Si tiraba hubo Para adelante Pim, pam, pum Bocoyatum Y todos muertos ¿Vale? Actualmente como han dicho Quieren hacer de este personaje Un personaje support Estéticamente como he dicho Está bastante guapo El tema del icono Me mola bastante ¿Vale? Ese pequeño aguilucho ahí O ese... Sí, está guay La verdad me mola mucho El rifle me encanta En cuanto veáis el gameplay Vais a maldito flipar Y lo he dicho Agradecería obviamente Un buen like Ya no solo por la información Tan rápida y tal y cual Sino también Hostias Las horas Las siete y media de la mañana Me tiene que levantar Un domingo Que sí, oye Que me he levantado más temprano Otros días para ir a trabajar En su momento Pero hostias Siete y media de la mañana Una operación What the fuck En fin Pasamos a OneMy Tenemos por aquí Este pequeño wallpaper La verdad es que mola bastante El tío Como veis Tiene un estilo que Está muy guapo Físicamente vais a ver Que el tío Mola que te cagas Me recuerda a Blaze ¿Vale? Ese caza vampiros Y me recuerda A Wakanda A Wakanda Forever El rey de Wakanda No me acuerdo ahora mismo Como se llamaba De la pantera Las panteras negras De Black Panther Mola bastante el tío Este es el personaje En este caso Keniano ¿Vale? Obviamente de Kenia Es el defensor Y tiene tres Sistemas Magnet Los sistemas Magnet Vamos a resumirlo en Una chetada Va a ser un personaje Que va a cambiar El meta del juego ¿Por qué? Se decide que va a ser Digamos un Bueno Un fiel aliado de Jager Y sí que es cierto Pero este personaje Lo que va a hacer es Solamente te va a parar Una granada Por cada dispositivo Que tenga Actualmente tiene tres dispositivos Y estos dispositivos Son lanzables Los puedes lanzar Como si fuera una granada Como si fuera un C4 Es decir Tú los lanzas ¿Vale? Estos disquitos Se pegan a una superficie Y se quedan ahí plantados Voy a decir primero Lo que hace ¿Vale? Luego para lo que sirve Para lo que estaría Muy muy bien En este caso Este personaje va a ser Un cambio a metas Pero total ¿Vale? Como he dicho Tiene tres dispositivos Tres sistemas Magnet ¿Vale? Y cada uno te para una granada Ya sea una secadora Granada de fragmentación Un humo Los dardos de capitado Tanto la ballesta Como la de humo También los para Y lo que hace es Que lo atrae Y lo detona Contra sí mismo ¿Vale? Si detona En este caso Por ejemplo Si le tiran una granada De fragmentación Calentada ¿Vale? Este sistema Magnet Lo va a parar Va a reiniciar Ese calentamiento ¿Vale? Es decir El calentamiento Es cuando tú calentas Bueno, cuando tú Una granada La sostienes mucho tiempo ¿Vale? Y justo la sueltas Cuando quede un par de segundos Para que estalle ¿Vale? Por si tú calentas una granada Y esto se lo come Esto lo que hace es Reiniciarte ese calentamiento ¿Vale? Para que sea por defecto Total Que a los 2-3 segundos Esa granada estallará Y todo lo que esté cerca Pues será destruido Incluido esto Pero como he dicho Es de un solo uso Lo bueno es que tiene tres Ahora ven ¿Qué es lo bueno Y para qué está hecho este personaje? Este personaje está hecho Para cuando Imaginaros que van a plantar Mapa de chalet Han abierto la zona de garaje ¿Vale? Están haciendo ahí Bueno, entrando por esa zona De motos de nieve ¿Y qué es lo que pasa? Ya han tirado todo el tema De cegadoras Jager está más que Los ADS Jager están más que quemados Y de repente Vemos que van a tirar humos Pues este Desde una zona más o menos segura Lo lanza Se pega a una pared Y cualquier humo O cosa que vaya a entrar En ese momento Lo para ¿Qué es lo mejor? Que si tú esto por ejemplo Lo pones en el techo Cuando alguien tira un humo Ese humo se va a ir para arriba Se agrada Y el humo va a explotar arriba Si el humo explota arriba Significa Que se va a ver todo ¿Vale? Porque el humo si explota arriba No cubre toda la habitación Sino solamente va a cubrir La zona de arriba ¿Vale? Creo que es un personaje muy tocho La verdad Como he dicho Mapa de chalet Más de lo mismo Están abriendo por la zona de piano Una cosa también que se me ha ocurrido Están abriendo por zona de piano Vemos a Zona de garaje Están atacando Los atacantes en este caso Vemos a back Desde piano Abriendo hacia abajo Con su arma ¿Vale? O a Sledge Vemos que Sledge Tira una granada Pero casualmente Este aparatito Está justo colocado en el techo Y cuando Sledge Tira esa granada Esta granada la atrae Se queda pegada en el techo Y explota estando Sledge O back en ese caso En el techo ¿Qué pasa? Moriría en ese caso Porque explotaría debajo suya No sé Es un personaje bastante tocho En este caso Sinceramente Como he dicho La clave de este personaje Es que le puedes tirar Cuando te dé la gana ¿Vale? Porque no es un personaje Como Jacker Que tú tienes que acercar No, no Aquí tú lo tiras Cuando tú quieras Vamos a ir a la bella Que está aquí Pero no es normal Este personaje puede hacer Que cambie el meta Como ya he dicho ¿Con qué? Con el poder de poder tirar Esta habilidad Cuando le dé la gana Y donde le dé la gana Como he dicho Es como un smoke Que tú el smoke lo tiras Para inhibir una zona Para que no entre gente En este caso Esto lo tirarías Para que en cierto momento Cuando tú quieras La gente ya no tire nada ¿Vale? Eso también Han tirado ya Dos, tres Thatcher ¿Vale? Ya no pueden tirar nada más Tiras esto Por debajo de una dronera Por debajo de algún sitio Y no lo pueden tirar más cosas Porque esto lo pararía ¿Vale? No sé Me parece bastante chulo Sinceramente Este nuevo personaje Me parece una locura Y ahora bien ¿Qué tiene de habilidades O qué tiene en este caso De armamento? Como veis Es un blindaje 2-2 Es decir Tiene un blindaje medio La verdad Ni muy pesado Ni muy lento tampoco Está bastante bien realmente Y su armamento es este Una AUG2 Una MP5 Tiene la Rino La pistola Esa tan extraña Ese pequeño revolver pistola De... Bueno De los italianos También tiene alambre de espinos Y un escudo desplegable De secundaria también tiene Aparte de la pistola Que ya he dicho La pistola Rino Tiene una P12 ¿Vale? La arma de los alemanes Creo que es La pistola de los alemanes Creo recordar Según he visto en gameplays Que no tiene AKO ¿Vale? Aunque sea un AUG Aunque ese arma sea El arma de IQ No tiene AKO ¿Vale? Según he visto Vale Me parece un poco feo Porque sí Es un personaje en defensa Pero es un... Tío Es un fusil de asalto O sea Un fusil de asalto Que ya está en el juego Y que... No sé ¿Sabes a lo que me refiero? Me gusta Su armamento Está bastante guay La MP5 es un arma muy buena ¿Vale? Es así Un arma muy buena Y el AUG es mucho mejor Porque va a ser De los pocos fusiles De asalto Que tengamos actualmente En el juego en defensa ¿Vale? Caramelo Jäger tiene Jäger tiene una especie De carabina rara Pero sí Sigue siendo un fusil de asalto Un poco recortado En este caso tenemos un AUG Pero según he visto Y además Si lo hubieran dicho Me hubiera enterado Pero no No han dicho que tenga AKO No obstante Esperaremos a ver A ver qué es lo que hace Pero bueno De todas maneras En todos los ejemplos que he visto He visto siempre al AUG Con miras cortas La verdad Y además siempre con punto rojo No sé muy bien por qué Pero bueno ¿Qué os parece mi gente A vosotros todo esto? El tema de El armamento que tiene Las habilidades ¿Qué os parecen? No sé Me parece muy muy chulo todo Como he dicho Dentro de media hora Una hora tendréis El gameplay En este caso De los dos personajes Están guapísimos O sea Sobre todo Tanto él me gusta Por su habilidad Como ella Digamos por su rifle de cerrojo Me parece una pasada Y como he dicho Este personaje creo que va a cambiar El meta en ese sentido Tú Jäger lo puedes poner Sí Tú puedes poner tres Jäger Y cada uno te para Dos o tres granadas ¿Vale? Porque es así Jäger en el momento Que hay una zona ya vendida Tú no puedes acercarte Y poner una DS ¿Vale? Sin embargo Esto sí que lo puedes poner ¿Por qué? Porque es lanzable ¿Vale? O sea Tú puedes lanzar esto Y donde se quede pegado Pues ahí se va a traer Bueno Va a quitar una granada O un dispositivo lanzable Del enemigo Y lo va a detonar Ya sea un humo Sea un fuego Es decir Tiene muchas posibilidades ¿Vale? Imagínate que estás en una zona Corralado Y sabes que te va a tirar Capitado una cosa Pues toma Coge esto y lo tiras para afuera ¿Vale? Justo donde está el capitado Si el capitado se entera Que lo tiene ahí Pues justo cuando vaya a lanzar eso Se explota el fuego delante suya O sea No sé Son mil posibilidades Lo que tiene esto Pero bueno Bien gente Como he dicho Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Todo esto Y viene un día Muy cargado de novedades Y noticias Tengo un sueño del carajo Tengo un cansezo impresionante Pero bueno Creo que me vale Bastante la pena Y como he dicho Si lo apoyáis con un buen like Ya he dicho siempre Que los likes no sirven para nada Simplemente pues para Yo saber que me estáis apoyando Sin nada Un reto de 3000 likes Para más vídeos Y noticias como estas Dejadme en la caja de comentarios Que os parece OneMyEcanly Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós